Las últimas horas se conocieron dos nuevos asesinatos en Medellín. Las autoridades confirmaron que son episodios aislados, pero activaron patrullajes para intentar controlar, disminuir la violencia en las comunas. Mateo Zapata, buenos días. Hola, Yamil, ¿qué tal? Muy buenos días. El primer homicidio ocurre luego de varios disparos que se presentaron en zona alta de la comuna 16 Belén, precisamente en el barrio Belén Agua Frías. Esta zona de limítrofe con la comuna 13 y también con el corregimiento Altavista en el suroccidente de la capital antioqueña. Allí fue asesinada una persona. Luego, hacia las 10 de la noche, en la comuna 16, en el barrio Belén Las Mercedes, fue asesinado otro hombre, quien al parecer conducía un vehículo. A esta hora las autoridades investigan la situación. Un hombre fue asesinado en el sector Morro Plancho del barrio Belén Agua Frías, en el suroccidente de Medellín, en medio de un tiroteo en la zona que limita entre la comuna 13, la comuna de Belén y el corregimiento de Altavista. Según las autoridades, en este sector de Medellín delinquen las bandas de Betania y Agua Frías que se disputan el territorio. Por ello, la policía reforzó la seguridad. La Sijín también reportó el asesinato de un hombre, quien conducía un vehículo particular en el barrio Belén Las Mercedes. Con el homicidio ocurrido en el barrio Belén Agua Frías y también con este en el barrio Belén Las Mercedes, también la comuna 16, las autoridades intensificaron la búsqueda de los presuntos responsables. Según el Sistema de Información para la Seguridad, más de 370 personas han sido asesinadas en el Valle de Aburrá en 2018. Gracias.